qué tal amigos ahora sí qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal a ver qué carajo vas a hablar que lo que dice el título fíjate que lo que dice el título es lo que vamos a hablar hoy el tema de la organización a ver estoy pasando por un tema que necesito es playarme en el vídeo porque algunos seguramente le está pasando y me pasa pero bueno esto es una como una ayuda a la comunidad yo hago un blog vos ves el vídeo y nos ayudamos mutuamente me encuentro en esta situación para que entiendan a ver en qué situación estamos estamos en este momento se está subiendo se está exportando el vídeo de la esmo que vos ya lo viste si no lo viste te lo dejo acá abajo en la descripción bueno tema de organización mi tiempo qué es lo que me está pasando in this moment para darte un poquito de contexto empecé a estudiar en éter estoy estudiando la carrera de producción audiovisual y tengo una buena y una mala la buena es que no cursó los viernes espectacular no te protesta y por qué cursando viernes que ha pasado que ha pasado lo viernes el tema es que habían dos materias los viernes y como las pude homologar directamente finiquite adiós nos vemos y estoy cursando tres materias de momento tres materias estamos con radio con foto y con sonido tres materias perfectas que me ayudan en todo este quilombo que yo tengo en el crear canal mejorar la imagen todo lo que hablamos en el vídeo de las manos el anterior me gusta porque tengo referencias a los vídeos entonces en qué situación nos encontramos con la toalla acá de fondo yo en él a mí no les mostré que tengo la pc creo que no se los había mostrado les había dicho que había armado la pc igual o sea el fondo esperen porque no hay nada en el fondo si hay pared blanca no más la idea es poner algo ya sabes ya veremos qué poner en fin suscríbete al canal suscríbete al canal escuchar a ver qué idiota que soy para poner la mano culiado ahí está suscríbete al canal suscríbete al canal el tema de la organización entonces lunes y martes estoy cursando radio los lunes y martes estoy cursando lo que sería fotografía y sonido hasta esto perfecto el problema es que a la mañana toque a buscar o pensar que yo salía del trabajo y me venía acá directamente prendía stream o me ponía a hacer cualquier otra cosa que seguramente ha terminado jugando fortnite entonces con esto se me cambia un poquito el panorama primero toque estudiar segundo le toque dedicar todo ese tiempo de mierda que tenía o tiempo muerto en jugar lo tengo que invertir en estudiar sabes se cuento que no me siento estudiar y dices esto a ver no es que voy a estudiar medicina obviamente obviamente se entiende más o sea yo estoy estudiando pase esto pero en fin hay que estudiar o sea pase el productor hay que estudiar punto final en todo este transcurso a ver yo estoy firmando esto el lunes hoy es lunes son casi las 12 de la noche o sea que es martes olvídate todo lo que te dije anterior en mar estoy firmando bueno son martes 12 de la noche hoy fui a cursar fuimos a radio estuvimos con mario portugal si no lo conocen trabaja en creo que hoy no sé en qué trabaja mi profesor mario si está viendo esto perdóname pero es el primer vídeo que hago de la carrera no el canal pero bueno se entiende ya no tengo fotografía o sea vos vas a ver esto así lo hago así ya estamos fotografía vamos a ir a la clase de fotos vamos a ver el tema de lo que es retratos y después vamos tenemos la clase de sonido con un par de audios obviamente no te puedo poner el audio de acá porque salta el copyright punto final y les voy a mostrar el estrés de escena o sea cómo hacemos las fotos que ponemos que tenemos que ser lo van a ver a mis compañeros futuros productores en fin cuando yo dije que belgrano tenía cosa buena porque traía cosa buena traía idea traía cosita te puedes terminar de renderizar la concha de la lora que son las 12 de la noche me quiero dormir en fin arranquemos con el vídeo yo voy a esperar a que renderice el vídeo de la esma y nos vemos en el desayuno qué tal buen día martes hoy tenemos que trabajar que tomar mate ir a cruzar tengo que hacer un par de trabajos y todo eso muchas cosas vamos a servir bueno acá estamos es un nuevo día coche como me gusta pararme en la ventana entonces tan y que me dé el sol no está entrando el sol porque parece que está parcialmente nublado comprobado las precipitaciones pero no lo sabemos todavía les propongo un poquito en contexto yo me encuentro en este momento así todo esto que ves acá estoy trabajando tengo que hacer el trabajo de fotografía tengo que elegir tres fotos ver el hizo cosas de fotografía que ya se las voy a ir explicando en el transcurso del vídeo y aparte tenemos clase de sonido hoy no sé qué vamos a llevar el tema de bueno lo que estábamos hablando la organización en sí me está pasando que no me puedo organizar o no puedo destinarle ese tiempo junto a uno tengo ocho horas que las pierdo totalmente durante el día por el trabajo lamentablemente las pierdo esas son ocho horas tiradas a la basura pero para no tirar esas horas a la basura y poste suscribirse al canal es una hora menos que yo estoy en ese trabajo y puedo renunciar y dedicarme 100% a esto entonces que tenés que hacer te vas al botoncito rojo le da suscribirse activas la campanita y ya está con eso me ayudas una banda son casi las 11 así que ahora vamos a terminar de trabajar o vamos a hacer un invito porque tengo que elegir las fotos tengo que elegir las fotos tengo que ver todas las características de las fotos para llevarla hoy y después vamos con el tema del estudio porque ahí tenemos otro problema porque no no me puedo sentar a estudiar me cuesta me quedé sin sin esas ganas de estudiar el famoso oráculo yo me acuerdo a mí en la secundaria me decían no vos tenés que tener la oráculo que tenés que estar sentado ocho horas estudiando pero me cuesta mucho sentarme a estudiar a sentarme a leer sería el concepto lo que queremos llegar bueno vamos a ver con qué seguimos en este blog de momento voy a seguir trabajando voy a seguir tomando mate nos vemos más tarde a ver qué se me ocurre son las 4 no 4 de la tarde son las 2 de la tarde y recién me estoy enterando a ver vamos a dejar la cosa en claro recién me estoy como almorzando de que tenemos que entregar dos trabajos de fotografía un trabajo tiene que ser con tres fotos que yo elija y esas tres fotos las tengo que sacar el iso y bla 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 algo más teórico más personal y después todo que tenemos que hacer otro tenemos que elegir tenemos que hacer una mini introducción y más o menos de qué vamos a hablar en el final de cursamos a las 7 y recién menos nos estamos poniendo a hacer esto espectacular la desorganización va excelente esto es algo que tenemos que cambiar tenemos que cambiar como que mentalizar nuestro cerebro en que vamos a hacerlo bueno acá estamos tengo que armar la mochila porque me estoy yendo obviamente en la mochila siempre llegó un mate listo hoy me pidieron los auriculares y bueno como voy a grabar de paso para no estar con el celular ahí que subo que bajo que lo pongo que eso yo me llevo el kimball pero nada ya terminamos la primera parte de fotografía no les quiero decir ahora qué vamos a hacer pero que no pongan una mano no se puede un segundo ahora sí como se estaba diciendo el tema del trabajo de fotografía todavía no lo tenemos tenemos un pantallazo como que está esto pero con el transcurso de estos vídeos les voy a ir mostrando y les voy a ir contando todo lo que queremos hacer qué hora es cinco y media voy a tomar un café rapidito y nos vamos a la facultad sosteniendo la puerta no o sea voy siempre ahí bueno mochila lista nos vamos qué rápido ha llegado tú qué tú qué tú qué tú qué tú qué ahora sí nos vemos nos vemos cuando llegue adiós suscríbete suscríbete igual no se termina el vídeo ahora ya falta un poquito bueno ahora sí ya salimos tanto que me pidieron grabar que salieron salgan ahora o sea venga salgan hoy no habrá cartitas en foto querés salir vas a salir igual mostrá el cutis sacarle la tapa por lo menos a ver los pongo un poquito en contexto porque vamos tenemos que sacar fotos objetos y retrato van a ver lo que son un montón de personas que no tienen idea está cómodo o sea así pensaba hacer el trabajo todo la idea es que ahora que te acostás a dormir y te despertamos cuando no por favor ché está bueno el lugar junto a este esto es como una ah mirá es un baño es esto ahí estoy yo parís no conocí este lugar pero está lindo para sacar fotos tenemos que sacar fotos con este lente que este es un ¿un cuánto? no está telescópico no ¿a dónde lo dice? ¿a dónde está? acá 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 un 75 300 ahí lo dice con este tenemos dos y tenemos que sacar a un objeto es un objeto y una persona así que vamos a ver cómo hacemos esto claro buena cotora como no más atrás ah ¿dónde estamos? yo que no tomo mate va no eso es correcto es correcto va no 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 pero c Kre mucho suelto es que hables no que me firmes gracias la productora de tanto ves pero no le estoy enfocando acá pero ahí vemos a todo la mentira chicos manden un saludo para la cámara manden un saludo para la cámara le saco una foto y también estamos con siete objetos sacándole primero con una cámara después con la otra el tema es que no sabes a qué objeto sacarle porque está todo ahí arriba bueno así está la situación medio tiempo estamos todos acá estamos esperando para entrar ahora a sonido trabajo de fotos lo voy a hacer con este señor acá así que lo van a ver en un futuro vídeo quieren saber no tenemos la más idea de que vamos a hacer algo va a salir y el trabajo de sonido lo estamos haciendo con la compañera que planas como lo va a decir señor señor serás vos querido yo soy menor de 30 después hicimos el audio de ella estos dos son adultos mayores son novios después porque podemos poner tu audio acá le va a estar apareciendo un poquito del audio hola hola amiguitos de youtube hola amiguitos de youtube bueno como que son un montón pero digan algo no se que encantó hola y hace como 10 años que vivo acá estamos en clase estamos editando sonido ahora teníamos que grabarlo en mono y lo hicimos en estéreo estéreo es que aparezcan dos así ahora está Nacho grabando su parte tenemos que poner 30 segundos cada uno y eso mezclarlo con un audio un audio que se llama un sonido separado efecto de sonido acá está Barbie acá está Miri ahí está Tommy ahí está Juli están editando ¿están escuchando este efecto de sonido? no te voy a decir no te quiere, no te quiere ah, pará, pará ¿están escuchando este efecto de sonido? es Storch ¿están escuchando este efecto de sonido? sí sí igual es el rey mostrá el partido mostrá el partido también estamos viendo el partido el partido y bueno acá vemos el partido de Racing y de River el que es de Boca lo que hagamos trompado están todos atrás también o sea cada uno está editando su audio lo tenemos que entregar ahora y van a ser las 10 de la noche y tenemos hambre también es el día de la pecería ¿es el día de la pizza? sí lo pusimos al grupo y nos ignoraron sí lo pusimos al grupo y nos ignoraron igual vos vas a ir al día de la pizza te estoy hablando bueno más adelante les cuento cómo está esto o sea porque vamos a ir vamos a ir pasando para editarlo esperemos que salga bien este es el vlog más desordenado que he hecho pero vamos a ir lo posible a no saber si se va a escuchar no sé si se escucha ¿qué cosa? se escucha y lo que está grabando y si se escucha por el micrófono y tal vez no se escucha bien no se va a escuchar perfecto porque después lo edito lo editamos con esto lo editamos con Adobe Audition o sea lo más gracioso que lleva como media hora acá hay que elegir 30 segundos está cada vez más complicado bueno y para que vean acá hay más me encanta porque estás posando vos como así los muchachos acá ¿lo terminaron ya? empezamos empezando van bien bueno nos vemos adiós nos vemos en 15 minutos bueno los pongo un poquito en contexto porque parece que están hablando acá ay no no si no quiero que te haga esto en el video bueno esta es la parte en la que pongo color blanco y negro esto es blanco y negro y va a salir todo en blanco y negro bueno entonces si contanos charlamos a ver y con el partido acá de fondo hasta un lucro no te lo finales te estaba contándole que te lo explicó si no 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 lo explicó encima ya estamos llegando al final ah esta es la parte del baño bueno el baño este es el pasillo este es un lugar de computadoras aquí ahí están miren éter obviamente no hay publicidad no me pagan por esto pero aquí es donde lo estudio tengo una gana de llegar a mi casa comer pero vamos 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 bueno finalizado amigos que día estoy llegando a mi casa encima no hay nadie pero bueno se termina un día voy a ver no sé si lo termino acá el video o si pongo una segunda parte estoy en duda estoy en duda